Quiero preguntar, ¿cómo puedo sacar el diablo que entra en mí? Yo no quiero hacerle daño a mi familia y hasta en mi casa cuando discuto con mi pareja, hablo en otro idioma, ataco a mis hijitas y mi pareja. Por favor, ayuda para que me deje en paz el diablo. ¿Qué le diría a usted, Pastor Delgado? Bueno, me imagino que el problema que tiene es un septiembre, un de pecado. Nosotros empezamos, la carne empieza a controlarnos en diferentes áreas porque la permitimos y la dejamos. Claro, siempre hay un esfuerzo. No es simplemente decir, no lo voy a hacer. Hay que esforzarse. La carne tiene fuerza. Hay una naturaleza en la carne, la cual lleva al ser humano a pecar así como es tentado en diferentes áreas. El enemigo lo que sabe es cuál es tu debilidad y ahí pues acentúa cierta tentación, pero de igual manera, tú eres que tienes que controlar y Cristo nos ha dado la fuerza y la habilidad de poder pelearlo, pero se necesita esfuerzo. No es simplemente, Señor, sácalo. No, saca nada, tú sácalo. La Biblia dice que tú eres quien lo tienes que hacer. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates será desatado. Tú eres la autoridad, Dios te la ha dado a ti para que tú comiences contigo mismo. Entonces, claramente, hay momentos, si la cosa es demasiado, porque el periodo de tiempo ha sido tan largo que tú has estado en ese pecado, que ya tienes actividad de una legión de demonios que tú mismo has permitido que se entronen en ti y en tu vida, vas a tener que ir a buscar un pastor u otros hermanos cristianos que te ayuden a sacar esos demonios. Porque tú tal vez estás demasiado oprimido por esta situación, pero los demonios tienen que someterse. Y si no se someten a ti es porque tú estás realmente demasiado oprimido para proyectar la autoridad necesaria. Y como no proyecta la autoridad necesaria, otros hermanos, ministro, pastor o quien sea, va a tomar lugar con el permiso tuyo, dejándoles saber que tú tienes deseo de que te salga. Lo que no tienes es la fuerza. Pero ellos sí vienen porque el problema es tuyo. Ellos no tienen ese problema. Y tienen una fuerza que tú no tienes en este momento, aunque tú tienes en realidad la raíz de la fuerza, que es Cristo Jesús en ti. Tienes que buscar ayuda. Ve a buscar un pastor que crea en la liberación. Claro, pero basados en esta pregunta... ¿Cuánto tienes que hacer ajuste? Claro, basados en esta pregunta, pastor, y no sé si alguien quiere intervenir en esto, pero a veces se cuestiona o se pone como si entraran en un ring de boxeo Dios y el diablo y a ver quién gana. Yo creo que ya la batalla ha sido ganada y yo creo que bien lo apunta usted, pastor Delgado, casi que uno es el que tiene que poner de su parte para ir cediendo ese terreno y que el enemigo pierda ventaja en nuestras vidas y que más bien sea Dios quien gobierne. Es así. Estoy entendiendo bien. Sí, yo también creo que es muy importante la alabanza, es muy importante la adoración en su casa, es muy importante la lectura de la Biblia, es muy importante la oración. O sea, hay una serie de cosas que creo que ayudan mucho a que Satanás no pueda entrar a la casa de uno ni al cuerpo de uno ni a nada. Ahora, yo tengo la claridad mental que cuando uno recibe al Señor, el que está acá es el Espíritu Santo. Su merced no puede decir que yo estoy poseída, el Satanás viene y me posee. No nos poseye nada. O sea, yo lo que creo es que sí hay que hacer unos cambios en la vida que son importantes. La lectura de la Biblia, la oración, lo que el pastor Delgado dijo es muy importante, busque ayuda, no se quede sola. Necesita ayuda, búsquela. Un pastor, alguien de la iglesia. Es importante hacer cosas. Yo también creo que no nos podemos quedar quietos. Sí. Aquí hay dos cosas que hemos hablado. ¿Puedo comentar? Está hablando ella para evitar la entrada del enemigo. La otra es después que ya entró porque tú lo dejaste. Y hay que ver cómo se saca, tienes que buscar ayuda. Y claramente, yo voy a dejar decir esto, no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que sí puede haber cierta posesión en la parte del alma, de la mente y las emociones, aunque no el espíritu. Porque el espíritu es nuestro hombre interior. Ahí es donde vive Cristo y la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Y si la luz está, la luz está. Ahora, la mente que tiene que ser renovada, tiene que ser liberada, y las emociones, esa es una parte del alma que en realidad sí puede ser oprimida por demonios si tú lo permites o lo has permitido por un periodo largo de tiempo. Súper Orlando, ¿qué sigas a decir? Gracias. No, no. Oye, qué importante lo que acaban de decir. En su pregunta me está indicando a mí que hay un cierto nivel en el que ha entrado porque está ya desplegando abuso contra niños. Entonces, eso no es un problema simple. Yo creo que está en una situación muy seria, en peligro, y especialmente desplegando abuso no es correcto y estás mal y eso hay que cambiarlo. Pero la pregunta también, y como describe Super Pastor Delgado, Super Pastor Alconsuelo, hay varias cosas que puedo ver ahí. Número uno, el que le está haciendo la pregunta me indica que su espíritu está en una posición en el que puede recibir libertad. Hay convicción, hay una conciencia. Eso significa que Dios está trabajando. El problema de su... Como describe lo que está pasando con los niños, indica que su alma es donde está el problema y en su mente. Pero hablo del alma porque al describir abuso contra los niños, ya eso indica problemas demoníacos. Entonces, estoy de acuerdo con Super Pastor Delgado. Ahí se necesita una liberación. La otra parte es la mente. Mientras que puedes ser liberado de esos demonios, has estado en un trauma, tienes que descubrir por medio de consejería cuál es la raíz, en qué te metiste hace años o dónde te metió alguien que ha permitido que eso te dispare al nivel en el que estás. Entonces, necesitas venir a Cristo, confesar tu pecado, como describió Super Pastor Delgado. De hecho, ¿por qué no lo haces ahora? Estás en el LACE. El LACE es una cadena que proclama a un Cristo vivo, que liberta, que transforma y que en el que no hay distancia. Entonces, extiende tu mano hacia nosotros y aquí todos y los que están mirando y escuchando también se unan. En el nombre de Jesús, confiesa el pecado delante del Señor, me arrepiento, pero yo declaro en tu alma y reprendo toda opresión satánica del enemigo y la matamos en el nombre de Jesús. Pero tienes que acompañar eso con confesión y además de eso, tienes que empezar un viaje ahora, una travesía a descubrir cuál es la maldición que ha entrado en tu vida porque aún recibes liberación y la palabra y vas con el pastor. Si no examinas esto, va a volver de nuevo. Entonces es peligroso. Ponte en marcha a ser libre y ya, aunque reconocemos que el diablo hizo una obra, es tu responsabilidad ser libre, no es el diablo. Eres tú quien tienes que tomar control y entonces te aconsejo que hagas todo lo que se te dijo aquí. Confesión, adoración, alabanza, la palabra, un pastor, una iglesia y consejería profesional y tomas responsabilidad y en el nombre de Jesús te declaramos libre. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.